Música 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 Hoy se duele ¡Gracias al público! Hoy se duele ¡Abrazo! ¿Qué es? ¡Para olvidar las penas! Hoy se duele ¡Mira porque vienen las chicas a sudar, eh! ¡Búscala! ¡Para olvidar las penas! Hoy se duele Al final del informe Hice un poco lo que Queda su voz En el final del informe ¡Búscala! ¡Para olvidar las penas! ¡Juncia de Blanca! No sé por lastimar Sé que cada vez me sabes de mí Sonidas de ti No te voy a mentir Puedo ser una lady Como tú me quieres así Quiero que me damos amores Solo soy yo lady Acasó que me damos amores Mi nombre es feliz Me damos amores de amores Cualquier que se sentí Como tú me damos así No te voy a mentir 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 Pero que me damos amores Quiero que me damos amores Y seré Como tú me damos amores Porque te voy a mentir Si te voy a mentir Pero no sé por lastimar Pero no sé por lastimar Sé que cada vez me sabes de mí No te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir Como tú me quieres así Quiero que me enamores Solo soy yo lady Acasó que me damos amores Mi nombre es feliz Mi canciones de amores ¿Por qué piensas en mí? No te voy a mentir Como tú me quieres así Quiero que me enamores Solo soy yo lady Acasó que me damos amores Mi nombre es feliz Mi campeones de amores ¿Por qué piensas en ti? No te voy a mentir ¿Por qué piensas en ti? ¿Por qué piensas en ti? ¿Por qué piensas?